Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, que tu cariño no sea fugaz, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más, jamás, 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 mis manos han sentido más bien que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel, no dejaré de quererte jamás, jamás, no dejarás de quererme jamás, jamás, un amor sin cadenas, mi edad, que no me falte jamás, 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 jamás he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, orgullo nada más Jamás, jamás mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel No dejaré de quererte jamás, jamás No dejarás de quererme jamás, jamás Un amor sin cadenas, mi edad Que no me falte jamás Jamás, jamás he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, orgullo nada más Jamás, jamás he dejado de ser tuyo Jamás, jamás he dejado de ser tuyo